y vamos a ocupar esta carne de la buena culpa de la pierna del puerco para hacer para hacer como carnitas este mole va pero al 100% mi gente miren miren nuestro mole está delicioso miren como quedó el color miren ahora miren el mole miren para que se nos antoje la pexi voy a hacer una pinta ahora porque de gusto ahora estamos en la barra salud 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 ahí está miren y luego miren mi mole mi mole está rico este mole está peor hecho con todo el amor quedó bien rico hay bastante jugo hecho miren qué dice Chori buenos días buenas tardes buenas noches mi gente este yo no digo nada cuando estoy dormido pero estoy despierto y no se la acaban conmigo este qué nos trae hoy queremos hacer un mole un mole que hacemos en mi tierra que sea mi abuelita este mole lo vamos a hacer ahora un mole delicioso un mole no más que la de esta la tenía la estaba curtiendo ya la cortí miren ya esta cortita miren como quedó bonita por dentro ahora si no se va a quebrar no no se debe quebrar y se quebra pues ahí tenemos más pero y tenemos más cacerola de estas es muy bonita esta olla don Chori no pues así debe ser y esto se va a cocinar en leña 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 el estilo rancho como en mi tierra ahí está la leña ahí está la leña que vamos a ocupar ahí está ahorita vamos a partir la carita esta carne de cual es don Chori esta carne es de la buena culpa de de la pierna del puerco esta es verdaderamente para hacer para hacer como carnitas pero miren los bolses miren que he hecho la carne miren miren mirenla mirenla esta queda rica bien sabrosa no es nada de dura todos van a hacer el tejale así miren así así miren un pedo chiquito para que se doren bien bonito salen bien ricos en el en el mole chiquitos una cosa buena vamos a la llama para que vean cómo va y hoy te enseguida vamos a decirle todo lo que va a ocupar de ingredientes libras de carne si no me equivoco son van a equivocarnos porque hay libras son 10 libras y el libro y el dios para qué bien y esta costó 15 dólares casi entonces el libro está como cuánto 9 no entonces donde gata 13 a 3 la vida en otras partes especial la gana 1 a 1 50 la libras entonces no se me hizo muy caras son de gente a que chale ganas esta nuestra vida de barro la chale la guita de barro miren aquí vamos a hacer un poquito de manteca para para empezar a nuestras carnitas y en la ita la tabla de volada va a estar oye de volada ping pong va a estar pero una cosa buena se va a tener el negro pero es que es normal esto para eso es el barro usted no no se van a fijar en esto que se va se va a quemar pues normal para hacer un mole delicioso auténtico al estilo de allá de la tierra de Donchori un estilo de de mi madrecita y mi abuelita así hacen ellos el mole ¿cuánta manteca le chale? ¿eh? ¿cuánta manteca le chale? ¿cuánta manteca le chale? una libra tomamos una libra porque la misma carne va a soltar un poquito de manteca la misma carne pero miren más que chula va a ir y sal a usted le va a echar al gusto sal porque la sal también va a venir en el chile pueden echar al chile también está ahí mi gente ahí va así como les iba diciendo yo a mi gente vamos a hacer un mole bien rico vamos a sacarme a este mole va pero al 100% mi gente miren miren no que ustedes saben que toda la gente que trabaja en el humo se va a humear pero esto es normal porque toda la vida toda la vida de de años por años todo te caes así así en aquellos años ¿verdad? ahora ya tenemos el gajo y todo pero lo más legítimo lo más bonito es lo que es este la tradición de nuestros antepasados es lo más bonito mi gente porque todo el tiempo le hemos ofrecido a las a la llorada del humo pero como les digo así es mi gente ahorita vamos a preparar todos los demás para que echarle aquí su chile que son muy bien ricos como las especies como les digo aquí aquí lleva sal al gusto de ustedes para que no vayan a así es el gusto de ustedes la gente y ahorita va a estar estas caferas son muy buenas ¿y le he hecho la sal? no ahorita la voy a usar la van a ser un poquito no para que ahí va el mole a fuego fue alumbre de leña aquí está nomás para que no vayan a decir que no 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 calmada la cosa ahí está hirviendo miren una buena llama muy buena la llama esta comida va a ser dedicada para el señor que que me mandó el mandil que me mandó este mandil no me acuerdo como se llama él pero él va a saber quién es muchas gracias por el mandil y usted quiere un un mole bueno no tenemos bastante tiempo para hacerlo pero ya ahora estamos haciéndolo y ya va dedicado para usted amigo usted va a hacer todas las especies para que usted también se vea un mole allá en su casa y muchos más para que si quiere poner un negocio de mole lo pone así es mi gente la carne la carne va pero al 100% ya va a estar lista para el mole está listo está listo todo listo todo listo bueno para que mi amigo que me regaló este mandil me haga su mole a mi estilo o al estilo de él como él quiera pero aquí ya está la carne ya va a estar lista ya unos minutos, unos 5 minutos más, está todo listo, mire todo está hecho a leña ¿me parece que una carne? no, está caminando, miren, 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 de puerco cosa buena un poco de esto, un poco de esto, mi gente vamos a esto voy a acompañar con arroz voy a acompañar con no lloro porque me voy sino porque lloro por el humo y las calambas pero no porque me voy porque me voy no lloro sino que pero así trabajan las mujeres del rancho respecto a las mujeres del rancho porque este trabajo es algo algo pesado porque por el humo que no hace uno llorar pero uno tiene que cocinar esta parte bueno de mano no pegó nada la comida tan bueno que no tiene nada de pegadero nada mi gente es una chulada de barro como pasos de barro y no más hay que saber cultivos y ahí ya hice el vídeo del cultivo como cultivo te puse mucha cala alrededor sal adentro y ya está carbonato allí se corte bien bonito se pone hasta aquí de agua y solo de la agua se va sacando trabajo y ya está listo una hora una una hora una hora y media mi gente no estás una chulada de comida cuando digo no estamos no estamos ahí no lo metemos a ella para que no haya tanto humo estamos en lento 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 pero como me digo si me ven los ojos llorosos ya saben por qué mi gente y lloro por alegría bueno no tampoco hay alegría porque el humo no es alegría lloro por el humo y llorar por alegría es otra cosa o de emoción algo pero aquí es humo humo de hecho los condimentos aquí tenemos a tenemos seis chiles pasilla tenemos ocho chiles california y ocho chiles puñita dos tostadas tres cucharadas de ajonjolí cuatro dientitos de ajo una cuchara de cominos a este platito de cacahuate la mitad de una cebolla grande y aquí tenemos los chiles que no las semillas que le sacamos a los chiles todo esto lo vamos a dorar el sabor un sabor muy auténtico hogareño casero para que ustedes disfruten de este molde buenísimo hay que dorar los chiles se van a dorar los chiles si un poquito la cebolla se adora primero porque que se requeme un poquito porque esta le va a dar buen sabor al aceite donde se va a dorar todo la cebolla la vamos a retirar de aquí esta no la vamos a alucuar con los chiles esta nomás la pusimos aquí para que se requeme un poquito para que aromatice bien el aceite donde va a ir todo doradito esta es muy poco tiempo que ya la ponemos detrás nuestro plato Sí, esta va a licuar como ya les dije, solamente es para que para que aromatice el aceite donde ya está dorado Ahí va soltando ya todo su sabor Porque ya se está haciendo doradita, casacita Y ya está Y ya está Y ya está Vamos a retirarlo de aquí Y luego vamos a empezar a dorar nuestros chiles Ahí van los chiles De a poquitos para que se doren bien Como la caserola está un poco chica Entonces tenemos que dorarlos de a poquitos Va a tener un sabor sabroso Así es A ver si les encanta esta receta Suscríbanse y denos like en el canal Don Chori Jardín y Cocina Compartan los videos para que toda la gente empiezan a cocinar mole Huele bien rico esto Mole auténtico Así es Ahí sí Lleguen más Huele bien rico esto Ya me dio hambre Los chiles puyas y los chiles californias Ahí van los chiles pasillas Ahí van Como dijimos Un poquito Que no se pasen de más Para que Para que no se amargue Una pasadita nomás Como el aceite está bien calientito Este es algo bien Bien rápido Para que se acuerden de ese olor Cuando ustedes estaban chiquitos en su hogar Que sus mamás cocinaban A sus abuelitas Este es el mismo olor Que van a ustedes A oler Así es Les va a llegar la nostalgia Como dicen Ahora sí Vamos a echar un poco Cacahuate Vamos a agarrar los cacahuate Un poquito también Vamos a hacer un poquito mole Nomás aquí para Para nosotros Pero ya si hacen Una cantidad grande Pues ya tienen que ser Más grande las cantidades De todos los ingredientes Vamos a agarrar un poquito Sí Ahí están Un color bien bonito A ver A ver A ver A ver Los chiles Vamos a poner todo aquí En la licuadora Y aquí se le van a agregar Los cominos Y el ajo Y el ajo El chilito Vamos a ver Como está un poco de Cominos Y ajito Aquí está el ajo Cominos Deliciosos Deliciosos Vamos a cominos Ahí están Vamos a darle Una ligerita dorada A la jonjulí Este es el jonjulí blanco Ahora Ahora Yo voy a licuar ¿Lecuar aquí? El condimento Claro Ahora Así que colarlo Aquí Está un poco frío Señores Pero Estamos aguantándolas Con la fría De vez en cuando Se pone frío Aquí Pero No todo el tiempo Vamos a ir mi gente Así es mi gente Vamos a ir A ver Si Ahí huele Fui Puesto Para que colarlo Y ahí está La semillita Del chile La que le sacamos Vamos a darle Una Una poquita De huele También Una huele Y un aceite Ajá Y el tomoyo De huele Un sabor Delicioso Tomoyo de huele Porque no se tiene De huele De huele De huele Y se saca Aquí ya echamos La semilla Del chile Al vaso De la licuadora Echamos El ajonjolí Todo va doradito El cacahuate No se le hago nada Aquí Porque el sabor Se queda ahí El sabor De los chiles Echarle tres tostadas Allí adentro Allí adentro hay ajonjolí Semillas Cacahuates Y tostadas Ahí está Vamos a echarle el agua Ahí va Y esto es lo que le va a espesar Huele delicioso El color que está grabando Ajá Vamos a quitarla Y ahorita se lo vamos a vaciar A la carne A la carne Va directo a la carne Y después se va a agregar sal Doradita Bueno ahora le vamos a agregar Poquita sal Para que hierva todo junto La sal es al gusto De cada quien Poquita vale más que le Que le falte Y no que le sobre Ahí va a hervir Miren nuestro mole Está delicioso Miren como quedó el color Miren Ahora Miren el mole Puro sabor bueno Aquí Puro saborcito Bueno vamos a hacer Un arrozito delicioso Que ahorita voy a preparar Mi mamá Doña Esperanza Y Don Chori Mi papá Vámonos No pues tenemos que ir Para eso Porque está ahí Fue afuera Hicimos un arroz Aquí Miren Miren afuera se puso a hacer A hacer la temperatura Y pues Nos agarró la noche No podemos acabar Yo quería acabar el video Allá en la Entre la nieve Pero no Era imposible Pero no Vamos a hacer la misma Aquí estamos Miren Aquí estamos Bien rico Blanco Ahorita le hizo mi esposa Este arroz Y Ahí está Miren Y luego miren Mi Mole Mi mole está rico Este mole está peor Hecho con todo el amor Bien rico Bastante jugo De hecho Riquísimo Bien auténtico Un sabor bueno Este es un arroz Este es un arroz muy rico Con su mole Miren Miren nomás ¿Qué le puede pedir uno a la vida? Yo ya me salto El mío Allá tengo Bueno Vamos a comer Y ahora voy a probar Su comida Y vamos a dar saludos A varias personas Nos hubiera encantado Haber comido afuera Pero Se puso Es que este mate frío El demás Se puso Muy brillito Ya que Se fue el solecito Y lo iba a ir a poquito tarde Y mejor Nos venimos aquí Para dentro Miren Pruébelo ¿Cómo sabe? Ay fuera No hay ni como Empezar esta cosa Este manjaro ¿Le va a echar tortillas? No ¿Le va a echar tortillas? No Ya para mí En la noche Ya tortilla Ya no Vamos a ver Ay juli Ay juli Ay juli Miren Mmm 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 Miren 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 El que es este mole Se va a enamorar del mole Miren Todo lo que decimos De ingredientes Y se va a chupar Hasta los dedos Mmm Y va a quedar De rechopete Dijo Dijo Don Andrade Don 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 Faustino Andrade Dijo esta comida Esta de rechopete Así dijo Saludos para Don Faustino Andrade También quiero mandar un saludo A este A Don Marcos Angélica Su esposa Y a Y a este Don Rafael Adel Lorena Lorena Don Ubaldo Margarita Y a toda la familia Toda su familia De ellos Porque va a entrar Mucha gente Mucho Y a todo el VIP Claro que no vamos a Olvidarlos A este A Danilo Anda por allá Por Guatemala Danilo Vamos a mandar saludos Que no se nos olviden Un saludo También para Gato Jarocho Y a su esposa Leonor Alme darle un saludo A Leonor También Igualmente de mi parte Saludos para Todas las personas Que ya mi esposo Me mencionó Un gran especial Saludo Para todos ellos Y pues aquí Vamos a echarnos Una cenita Se nos hubiera gustado Ver comida afuera Porque sabe más rica La comida Pero Pues hizo tardecito Y se sintió más frío Y nos venimos Para acá adentro Ya ven que ahorita En estos tiempos Aquí es que está muy temprano Ahorita vamos a calentar Tortillas y a comer Sí También me puedo Quiero mandar un saludo Un gran saludo A su A su fan A su fan Ah sí 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 A mis fans Ajá A Don Ángel A la La vida Y a la vida De la ¿Cómo se llama? La voz del rancho Oh a Don Ángel La voz del rancho Que nos Me encantan Sus videos Nomás estoy Todos los días Y ahora que puso Y ahora que puso Don Ángel Porque me recuerda Tanto Tanto Cuando yo Este Estaba niña Que andábamos Allá en el ranchito Arroyo En los arroyos Viendo la lluvia Este Hoy Oyendo el canto De los gallos Oyendo el canto De los pajaritos Ah Pues todo Todo bien Natural Todo bien Bonito Un gran saludo Para Don Ángel La voz del rancho Y también Un gran saludo Para su esposa Sebastiana La señora del rancho Que es una gran señora Me encantan Sus videos Me Me Reaniman A seguir adelante Y también Para Para su hijo Marcos La vida del rancho Que esos niños Me roban el corazón Me encantan Los videos De él también Y también Los videos De su hijo Y de su esposa Que están aquí En California De De Moy Y de Bueno El canal De él Se llama Simero Y Y el de su esposa Se llama ¿Cómo se llama Él? Este Sazón Agua de México Sazón a México Pues le cambió El nombre Y este De repente No se me graba bien Pero me encantan Sus videos También Y un grande Saludo Para ellos También Para toda Esa bonita Familia Y pues aquí estamos Este En lo mismo Echándole ganas A lo que A lo poquito Que sabemos Este Humildemente Les enseñamos Lo que nosotros sabemos Porque no somos Expertos en lo que hacemos Pero Pues Lo poquito Que sabemos Como ya les dije Se los enseñamos De todo corazón También Para la sobrina De Doña Sebastiana La que vive aquí En California Teresita Oh sí Sí Un gran saludo Para Teresita También La sobrina De De Doña Sebastiana Y para David Saludos Para ella Y para David Su hijo David También Su hijo Que ya lo hemos mirado Con ella Algunas veces Ahí en el rancho Almorzando Con ella Y esas ricas comidas Que siempre se nos antojan Y todos Sus hermanos De Don Ángel Y hermanas Y a todas Sus familias De ellos Sus hermanas Muy lindas familias Muy lindas familias Así es Entonces mi gente Así está la gente Bien Aquí tengo mi Pexi Ay vele que Pexi Están chula Bien No esta no es Pexi Esta es Coca-Cola Bien Oh si es Coca-Cola Para que se les antoje Para que vean La tienda Es de la Mexicana Unos 12 años Y así una rueda pan Así grande Terranchero A ella también le encanta A usted Oh sí Pero Bien Para que se les antoje La Pexi Voy a hacer una pinta ahora Porque De gusto Es que tengo la salud Bien riquísimo Pero rico Este mole Hasta la Pexi Hay que disfrutar De este rico mole Yo digo que Rico Por lo menos a mí Con este mole Yo no siento ganas De morirme Nada Nada No Y luego también tengo una maña Que me acabo de hervir la comida Se desaparece el hambre Como nada Se me va Me da coraje A veces Porque se me va La muerte Tiene que seguir comiendo Más Es que está muy bueno Pero ya me han dicho Ya me han dicho A mí Que Por favor Contáles Con la boca llena Y yo Se me olvida A veces Cuando Es que Penseme Es que yo no Tuve escuela Y pues a veces Se me pasan las cabras Pero Ay Con permiso Perdónenme Disculpenme Para hacer eso Aquí estamos Aquí estamos Me dejando Me dejando Le ganas A la vida Y Y voy a decir Salud Este ¿Quieres una soda? Salud No Carmen No 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 Salud Salud En la barra Salud 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 voy a tener tiempo diciendo a Carmelo que hiciera un video de sus videos que hiciera un video enseñándoles a la gente que la gente habla cosas que no debe de hablar, dicen que Carmelo anda de como que él no trabaja y no es así, Carmelo es muy trabajador él es de chiquillo, me ayudaba a limpiar yardas donde quiera, todos andaban trabajando todos me ayudaban a mí, yo lo enseñaba a trabajar, entonces Carmelo es lo que pasa que en sus días de descanso, él los quiere disfrutar con nosotros acá, ayudarnos a hacer videos para nuestra gente pero Carmelo tiene su trabajo, tiene un trabajo muy bueno le gana muy buen dinero en su trabajo y trabaja muchas horas él trabaja doce horas, doce horas diarias, doce, doce horas diarias y miren, dulce agüita y todavía saca tiempo para nosotros, para venir a ayudarnos de verdad que no es porque sea nuestro hijo, pero él es un buen muchacho de buen corazón así debe de ser, y no nomás él, todos mis hijos son iguales todos, porque todos trabajan así es, tienen buenos trabajos y a mí me han dicho, papá, usted no se mate tanto para qué se mata tanto, nosotros nosotros podemos ayudarlo y él será más calmada entonces yo le dije bueno, si cuento con ustedes yo voy a hacer ustedes, digan pues ellos me quieren cuidar a mí yo quiero andar todavía como los caballos ahí preparando pero no me quieren dejar ahí, dicen, no, no, tienen que calmarse entonces, así mi gente, este y Carmelo va a seguir haciendo videos cuando yo voy a hacer otro ejercicio por ahí va a hacer videos también para que nos van a sorprender que oye, que te van a robar el canal no, a mí nadie me roba el canal el canal es de los tres pero yo ahorita se los confirmo yo el canal es él tiene derecho como yo y como mi esposa somos tres un equipo de tres así es él también tiene tiene sus comidas que sabe hacer pues así como nosotros lo enseñamos desde que era niño pues él andaba siempre mirando como cocinaban y él aprendió de nosotros y también tengo mi canal búsquenlo como Carmel Guzmán nomás Q-A-R-M-I-L y Guzmán ahí se pueden suscribir de vez en cuando voy a subir mi videíto porque apenas estoy empezando me tengo que dar el tiempo para subir videos porque a Carmel le encanta la tecnología le encantan las cámaras le encanta todo eso y es el único porque a nuestros demás hijos a ellos no les gustan las cámaras son más les gustan otras cosas diferentes ellos son más apartados de la cámara ellos les gusta estar de la cámara no como Carmel a Carmel le vale como a mí a mí también me vale a mi esposa también no les vale mucho pero ya le vale ya aprendió porque uno tiene que aprender a salir adelante aunque uno no quisiera pero de vez en cuando no salgo porque como yo pues tengo mi trabajo a veces yo cuando yo llego ya ellos ya grabaron ya hicieron un video pero cuando tengo la oportunidad de estar aquí pues claro que sí así es mi gente entonces yo les quiero confirmar eso nomás lo que lo que la gente a veces no sabe verdad y ya para que se den cuenta que Carmel es una persona muy trabajadora él no está haciendo nada mal con nosotros yo no puse a que me me arreglen mis videos le dije tú vas a ayudarme a hacer mis videos porque yo ya estoy un poco tuartón y no se lee tampoco yo como les he dicho ahí leo todo todo a lo lírico pero por ahí cuando yo no sé hablar es porque yo yo no sé la mera verdad pero hay mi despensa yo sigo siendo humilde y sencillo como empecé y así voy a ser yo y una persona humilde a veces no sabe leer pero yo así soy aquí ya tengo varios saludos que vamos a mandar a ver vamos a mandarlo y te lo vamos a mandar saludos de hoy Zulema de Tijuana es hermana de 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 rancho rancho la comezón ok saludos para rancho la comezón andre freddy camacho de tatao güey como les digo no entiendo muy bien pero van a saber quién es California él ya aprendió a a cocinar a cocinar por parte del canal y su esposa está muy contenta con el con él porque ya la cocina todos los días a su mujer así mero saludos para ellos todos ellos lindas personas y si así es la cosa mi gente este ay de vez en cuando vamos a mandar saludos no todo el tiempo vamos a mandar saludos es decir ninguna cosa verdad no todo el tiempo porque no podemos este a veces vamos a pronunciar a las personas mismas y de vez en cuando de vez en cuando no todo el tiempo porque tenemos que ser un poquito más discretos y así debe ser la mera verdad entonces yo como les digo a mi gente no es que no queramos mandar saludos es que así debe ser uno más discreto y entonces mi gente yo les quería decir a toda mi gente bueno ya dije en un video pero voy a decir de vuelta a mi gente que vamos a cancelar las giras que tenemos ahorita porque ya les he dicho yo que me sentí un poco un poco débil débil de mi cintura porque me me dio un golpe hace años y un un disco como que se me la dio para un lado eso me dijo lo todo pues y cada vez en cuando que me levanto parece un caballo flaco es que me levanto así de de lado y pues la frega de lado hasta que si o a veces hasta me voy de lado así me voy de lado y yo sé que también en la bola pero algo anda mal en la bola de años y la bola de años bueno yo tengo también tengo razón pero pero ya para esas giras tan lejos yo sé que van a decir ¿por qué no maneja Carmelo? bueno él puede manejar siempre me iba a manejar pero la cosa que también él tiene que hacer vídeos también y luego yo también me alcanzo aunque él maneje yo también no aguanto con mi cintura no aguanto ¿verdad? o sea de tanto estar sentado sí sí entonces siento siento yo un calor acá en medio de mi cintura un calor fuerte y se me se me hincha aquí en la se me agranda como como que algún nervio y también pues usted ya es mayor sí ya estoy porque a mí ya me faltan tres días para manejar tantas horas como que no no es bueno para una persona tan mayor ándenle pero sí vamos a hacer giras voy a hacer giras porque a mí me gusta me gustan las giras porque yo conozco mucha gente nueva me gusta conocer gente y es bonito pero como les digo ya más adelante que el doctor me diga oye oye ya te sientas un poquito mejor ya vamos a pasar de vuelta ¿verdad? pero por un tiempo no vamos a poder salir ya no tenemos una gira quizás aquí a Las Vegas quizás si van de acuerdo que le voy a dar un saludo a Oleida Oleida Oleis Kitchen Saludos para ella y su esposo también no recuerdo cómo se llama pero por ahí lo tengo en el papel pero esto no saben aquí a Las Vegas y allí primero vamos a ir con Rafael primero con Rafael García ya tiene tiempo que nos nos dijo que queramos un trabajo de comida también vamos girar allá con él primeramente Dios ahora para el día 11 de para el día 11 que va a ser un sábado en febrero primeramente Dios así está la cosa mi gente así está la cosa mi gente así están las cosas digo como les digo yo me siento muy contento con todos ustedes que me están apoyando y no tengo de nada de que quejarme la mera verdad no me he quejado de nadie porque todos han trabajado bien para nosotros les van gustar mis videos y vamos a seguir haciendo videos pero así como andaba yo más o menos no alcanzaba a hacer muchos videos porque me senté un poco cansadillo cansadillo pero mucha gente me empezó a preocupar me empezaron a hablar ¿qué te está pasando? les dije no pues esto entonces yo sé que la gente se preocupa pero mi gente todo está bien todo está bien lo más que quiero agarrar ese reposito para poder desagotar ustedes para hacer el circo como todo el tiempo ya ven que siempre me gusta a mí hablar de más ustedes saben cómo soy yo aunque a veces me regañan y dicen ay pero tú eres bien alegador y que la verdad yo ahí soy o qué dices ¿qué dices Pera? ¿qué dices tú? no pues sí te gusta hablar mucho dicen que está de noche cuando estás dormido que te despierto ¿verdad? así es así es mando un saludo a una a una amiga que se llama Rosy de Flores vive en Sonora y le mando un saludo y ojalá que se la pase bien ahí en Sonora muy bien muy bien entonces mi gente ya vamos a pedir este video este un cordial saludo para toda mi gente que nos está mirando espero que este mole se lo avienten cuando ustedes gusten ya tienen ahí la receta porque este mole les va a quedar como dijo de vuelta vamos a repetir el nombre de rechupete como dijo Don Este Ofostino Andrade está de rechupete así es no me meto las manos aquí porque no sé que si no querían la gente me dice que no entonces yo lo mandamos así miren entonces mi gente no no que sea despidible de ustedes pero tengo que hacerlo un cordial saludo a toda mi gente que nos está mirando alrededor de muchas partes del mundo mi gente y no me despido para siempre sino que hasta el siguiente video a la misma hora mi gente y adiós